Todos nosotros estamos parados desde un lugar y desde ese lugar vemos y construimos la realidad. Una pareja mira él desde un lugar y el otro ve desde otro lugar. ¿Quién tiene la razón? Los dos, porque cada uno ve parte de la realidad, pero nadie ve toda la realidad. ¿Pero qué pasa si esta persona cree que lo que ve es lo que existe? Es la verdad con mayúscula y éste cree que a su vez el otro está equivocado. Si pudiésemos a éste pedirle que se ponga acá, entendería por qué el otro ve lo que ve. Y si éste se parase acá, podría ver lo que el otro ve. Eso se llama empatía, pararse en los zapatos del otro. Imagínate que hay una persona de acá mirando esto y es otra persona mirando la tapa. ¿Qué ves? Azul. No, azul no hay. Es blanco con letritas, muchas palabras. No, no hay tantas palabras. Hay un dibujo. No, acá no hay ningún dibujo. Si pudiésemos dar vuelta al libro o ser más flexibles, podríamos comprender que nadie ve el libro por completo. Uno ve desde acá, otro desde acá, otro desde acá, otro desde acá. Y entre todos vemos parte de la realidad cotidiana. Ser más humildes y poder tratar de comprender por qué el otro ve lo que ve. Tal vez eso nos permitiría unir y ampliar nuestra percepción. Espero que les sirva.